No lo haré No lo haré No leo a nuestro error En tu luz Y se fue vulnerable Con los juicios Y su cadena de fuera de la miel Mil campanas Suenan en mi corazón Que disculffe Pedí del dolor Y su cadena de fuera de la miel ¡Suscríbete al canal!